El expresidente de la República, José Mujica, realizó un video en el que apoya la candidatura presidencial de Sergio Massa. El actual ministro de Economía argentino lo publicó. Si yo fuera argentino, que me siento más germano, que me fuera íntimo. Pero, ante el dilema que tiene el pueblo argentino, y no porque Massa sea mi amigo, sino que ante la opción que existe lo votaría. Porque reiteradamente, está planteando la necesidad de gobierno nacional. Me parece que tiene conciencia que la Argentina no necesita cataclismo, sino vertebrar unidad nacional. Porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergido. Por eso, si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos.